La verdad esencial no tiene palabras, es silencio dentro de silencio. Pirc Abbott Los grandes maestros espirituales del mundo, desde la antigüedad a los tiempos modernos, han compartido la visión de que la verdad más profunda de nuestro ser, no es propiedad de una religión particular o tradición espiritual, pero se puede encontrar en el corazón de cada persona. El poeta Rumi dijo, ¿Dónde está esa luna que nunca se alza o se pone? ¿Dónde está el alma que no está ni con nosotros ni sin nosotros? No digas que está aquí o allá. Toda la creación es eso, pero para los ojos que pueden ver. Parte 2 En la historia de la Torre de Babel, la humanidad se fragmentó en innumerables idiomas, creencias, culturas e intereses. Babel significa literalmente la puerta de Dios. La puerta es nuestra mente pensante, nuestras estructuras condicionadas. Para los que se han dado cuenta de su verdadera naturaleza, su esencia más allá del nombre y la forma, ellos se han iniciado en el gran misterio de lo que se encuentra más allá de la puerta. Una parábola antigua, la parábola del elefante, se ha utilizado para describir de qué manera las tradiciones en realidad están apuntando a una gran verdad. Un grupo de personas ciegas toca una parte diferente de un elefante, obteniendo una cierta impresión de qué es un elefante. La persona tocando la pierna del elefante describa al elefante como un árbol. La persona tocando la cola dice que el elefante es como una cuerda. El elefante es como una lanza, dice el que está parado enfrente del colmillo. Si uno toca la oreja, parece que el elefante es como un abanico. La persona que lo toca de costado está segura de que el elefante es como una pared. El problema es que cada uno tocamos una parte del elefante y creemos que nuestra experiencia es la única verdad. No reconocemos o apreciamos que cada persona experimenta una faceta diferente del mismo animal. La filosofía perene es un entendimiento de que toda tradición espiritual y religiosa comparte una sola verdad universal. Una realidad mística o trascendente sobre la cual se fundamenta todo el conocimiento espiritual y las doctrinas que han surgido. Suami Vivekananda resumió la enseñanza perene cuando dijo El final de todas las religiones es la realización de Dios en el alma. Esa es la única religión universal. En esta película, cuando utilizamos la palabra Dios, es simplemente una metáfora de lo trascendente, señalando los grandes misterios más allá de la limitada y egoica mente. Darse cuenta del verdadero yo o el ser inmanente es descubrir nuestra naturaleza divina. Cada alma tiene el potencial de manifestar un nuevo nivel superior de conciencia para despertar de su adormecimiento y su identificación con la forma. El escritor y visionario Aldous Huxley, conocido por su libro Un Mundo Feliz, también escribió un libro que tituló La filosofía perene, en el que escribe sobre la enseñanza que regresa una y otra vez en la historia, tomando la forma de la cultura en la que se realiza. Él escribe, La filosofía perene está expresada más sucintamente en la fórmula sánscrita TAT-TZVAM ASI Tú eres eso. El Atman o el inmanente yo eterno es uno con el Brahman. El principio absoluto de toda existencia y el último fin de cada ser humano es descubrir el hecho por sí mismo. Encontrar quién él o ella es realmente Cada tradición es como una faceta de una joya que refleja una perspectiva única de la misma verdad, mientras que al mismo tiempo está haciendo eco e iluminando a cada uno de nosotros. Cualquiera sea el lenguaje y marco conceptual utilizado, todas las religiones reflejan la enseñanza perene que tiene alguna noción de que hay una unión con algo más grande, algo más allá de nosotros. Ombraam, rammayasvam Es posible aprender de esto. E integrar las enseñanzas de una o muchas fuentes, sin identificar un sentido de pertenencia con ellas. Se dice que toda verdad en la enseñanza espiritual simplemente apunta a la verdad trascendente. Si nos aferramos al dogma de la enseñanza por comodidad, nos atrofiaremos en nuestra evolución espiritual. Para que podamos encontrar la verdad más allá de cualquier concepto, necesitamos dejar ir todo apego y soltar todos los conceptos religiosos. Desde la perspectiva del ego, Samadhi está apuntando directamente hacia el abismo. San Juan de la Cruz dijo Si uno desea estar seguro del camino que pisa, uno debe cerrar los ojos y caminar en la oscuridad. Vivir plenamente es estar siempre en tierra de nadie. Dispuesto a morir una y otra vez. Samadhi comienza con un salto a lo desconocido. En las tradiciones antiguas, para entrar en Samadhi, se decía que uno en última instancia debe alejar la conciencia de todos los objetos conocidos, de todos los fenómenos externos, pensamientos condicionados y sensaciones, hacia la conciencia misma, hacia nuestro interior, el corazón o esencia del propio ser. En esta película, cuando usamos la palabra Samadhi, estamos señalando lo trascendente. Al más alto Samadhi, el cual ha sido nombrado Nirvikalpa Samadhi. En Nirvikalpa Samadhi, hay un cese de la actividad propia, de todo el buscar y hacer. Solo podemos hablar sobre lo que se aleja a medida que nos acercamos a él, y lo que reaparece cuando volvemos de él. No hay percepción ni no percepción, ni cosa ni nada. Ni conciencia, ni inconsciencia. Es absoluto, insondable e inescrutable para la mente. Cuando el yo vuelve a la actividad, hay un no saber, una especie de renacimiento, y todo se vuelve nuevo de nuevo. Estamos impregnados con el perfume de lo divino, que persiste más tiempo a medida que uno evoluciona en el camino. Hay numerosos tipos de Samadhi descrito en las antiguas tradiciones, y el lenguaje ha creado mucha confusión durante los años. Estamos eligiendo usar la palabra Samadhi para señalar la unión con lo trascendente, pero podríamos utilizar una palabra de otra tradición fácilmente. Samadhi es un término en sánscrito antiguo común para el yoga védico y las tradiciones Samkhya de la India, y tiene impregnado muchas otras tradiciones espirituales. Samadhi es la octava rama de los ocho miembros del yoga de Patanjali, y la octava parte del noble camino óctuple del Buda. El Buda usó la palabra nirvana, el cese de vana, o el cese de la actividad del yo. Patanjali describió yoga o samadhi como chitta briti niroda, que en sánscrito significa cese del torbellino o espiral de la mente. Es un desenredo de la mente consciente de toda la matriz o creación mental. Samadhi no cuenta con ningún concepto, porque nos damos cuenta de que requiere la desaparición de la mente conceptual. Diferentes religiones han usado varias palabras para describir la unión divina. De hecho, la palabra religión en sí misma significa algo parecido. En latín, religare, significa volver a unir o reconectar. Es un significado similar a la palabra yoga, la que significa juntar para unir lo mundano con lo trascendente. En el Islam es reflejado en el antiguo significado árabe de la palabra Islam en sí, que significa sumisión o súplica a Dios. Eso significa una total humildad o rendición de la estructura propia. Místicos cristianos como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz describen una unión divina con Dios, el reino de Dios dentro nuestro. En el Evangelio de Tomás, Cristo dijo, El reino no está aquí o allá, más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Las obras de los filósofos griegos, Platón, Plotino, Parménides y Heráclito, cuando ven a través del lente de la enseñanza perene, apuntan hacia la misma sabiduría. Plotino enseña que el mayor esfuerzo humano es guiar al alma hacia el estado supremo de perfección, y unión con el uno. El hombre medicina y santo Lakota, Black Elk, dijo, La primera paz es la más importante, es la que viene dentro de las almas de los hombres cuando se dan cuenta de su relación, su unidad con el universo y todos sus poderes. y cuando se dan cuenta de que en el centro del universo habita el gran espíritu y que este centro está realmente en todas partes. Está dentro de cada uno de nosotros. En el camino hacia el despertar, a menos que estemos en Samavi, siempre hay dos polaridades, dos puertas en las que uno puede entrar, dos dimensiones, una hacia la conciencia pura y la otra hacia el mundo de los fenómenos. La corriente ascendente hacia lo absoluto y la corriente descendente hacia Maya y todo lo manifestado, ya sea lo visible como lo invisible. La relación entre relativo y absoluto podría resumirse en la siguiente cita de Sri Mizargadatta Maharaj. La sabiduría es saber que no soy nada. El amor es saber que soy todo. Y entre los dos mi vida se mueve. Lo que nace de esta unión es una nueva conciencia divina, algo que nace fuera del matrimonio o unión de estas polaridades o el colapso de la identificación dualista. Sin embargo, lo que nace no es una cosa y nunca nació. La conciencia florece creando algo nuevo, creando lo que podrías llamar una trinidad perene. Dios, el Padre, lo trascendente, incognoscible, e inmutable, se une con la divinidad femenina, que es todo eso que cambia. Esta unión produce una transformación alquímica, una especie de muerte y renacimiento. En las enseñanzas védicas, la unión divina está representada por dos fuerzas fundamentales, Shiva y Shakti. Los nombres y rostros de los diversos dioses cambian a través de la historia, pero sus atributos fundamentales permanecen. Lo que nace de esta unión es una nueva conciencia divina, una nueva forma de estar en el mundo, dos polaridades siendo una inseparable. Una energía universal que está sin centro, libre de limitación. Es amor puro. No hay nada que ganar o perder porque está completamente vacío, pero absolutamente completa. trátesse de las escuelas de misterio de Mesopotamia, las tradiciones espirituales de los babilonios y los asirios, las religiones del Antiguo Egipto, culturas Nubia y Kemetik de la Antigua África, las chamánicas y nativas tradiciones en todo el mundo, el misticismo de la Antigua Grecia, los gnósticos, los no dualistas, los budistas, los taoístas, judíos, soroastrianos, janistas, musulmanos o cristianos. Uno encuentra que su enlace común es como sus más altas revelaciones espirituales han permitido a sus adherentes entender Samadhi. La palabra real Samadhi significa algo así como entender la igualdad o unidad en todas las cosas. Significa unión. Está uniendo todos los aspectos de ti mismo. Pero no confundirse el entendimiento intelectual por la comprensión de Samadhi. Es tu quietud, tu vacío que une todos los niveles de la espiral de la vida. Es a través de la antigua enseñanza de Samadhi que la humanidad puede comenzar a entender la fuente común de todas las religiones y entrar en alineación nuevamente con la espiral de la vida, el gran espíritu, Tama o el Tao. La espiral es el puente que se extiende del microcosmos al macrocosmos. Desde tu ADN hasta el loto interno de energía que se extiende a través de los chakras. A los brazos espirales de las galaxias. cada nivel del alma se expresa a través de la espiral como ramas en constante evolución, viviendo, explorando. El verdadero Samadhi es consciente del vacío en todos los niveles del yo, todas las envolturas del alma. la espiral es el juego sin fin de la dualidad y del ciclo de la vida y la muerte. A veces nos olvidamos nuestra conexión con la fuente. La lente por la que miramos es muy pequeña. Nos identificamos con ser una criatura limitada que se arrastra sobre la tierra sólo para una vez más completar el viaje de regreso a la fuente, al centro que está en todas partes. Chuang Su dijo cuando ya no hay más separación entre esto y aquello, esto es llamado el punto inmóvil del Tao. estando en este punto que es el centro de la espiral uno puede ver el infinito en todas las cosas. El antiguo mantra Om Mani Padme Hum tiene un significado poético. Uno se despierta o es consciente de la joya dentro del loto. Tu verdadera naturaleza despierta dentro del alma, dentro del mundo, como el mundo. Usando el principio hermético, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Podemos usar analogías para comenzar a entender la relación entre la mente y la quietud, lo relativo y lo absoluto. Una manera de comprender la naturaleza no conceptual de Samadhi es usar la analogía del agujero negro. Un agujero negro se describe tradicionalmente como una región del espacio con un enorme campo gravitacional tan poderoso que la luz o la materia no pueden escapar. Nuevas teorías postulan que todos los objetos, ya sean los más pequeños y microscópicos, hasta las formaciones macroscópicas como lo son las galaxias, tienen un agujero negro o una misteriosa singularidad en su centro. En esta analogía vamos a utilizar una nueva definición de un agujero negro como el centro que está en todas partes. En Zen hay muchos poemas y koans que nos llevan cara a cara con la puerta sin puerta. Uno debe pasar la puerta sin puerta para ser consciente de Samadhi. Un horizonte de eventos es un límite en el espacio-tiempo más allá del cual los eventos no pueden afectar a un observador externo, lo que significa que lo que está pasando más allá del horizonte de eventos es incognoscible para ti. Se podría decir entonces que el horizonte de eventos de un agujero negro es análogo a la puerta sin puerta. Es el umbral entre el yo y el no yo. No hay un yo que pase el horizonte de eventos. En el centro de un agujero negro está la singularidad unidimensional que contiene la masa de miles de millones de soles en un espacio inimaginablemente pequeño. Efectivamente, una masa infinita. Literalmente un universo en algo infinitesimalmente más pequeño que un grano de arena. La singularidad es algo insondable más allá del tiempo y espacio. De acuerdo con la física del movimiento, la existencia de las cosas es imposible. Sea lo que sea no pertenece al mundo de la percepción. Sin embargo, no puede ser descrito como simplemente quietud. Está más allá de la quietud y el movimiento. Cuando te das cuenta del centro que está en todas partes y en ninguna parte, la dualidad se descompone, la forma y el vacío, el tiempo y lo atemporal. Uno podría llamarlo quietud dinámica o un vacío impregnado dentro del centro de la oscuridad absoluta. El maestro taoísta Lao Tse dijo, oscuridad dentro de oscuridad, la puerta de entrada a todo entendimiento. El escritor y mitólogo comparativo Joseph Campbell describe un recurrente símbolo, parte de la filosofía perenne, que él llama el eje del mundo o axis mundi, el punto central o la montaña más alta, el polo alrededor del cual gira todo. El punto donde la quietud y el movimiento están juntos. Desde este centro, un poderoso árbol en floración se alza. Un árbol body que une todos los mundos. Así como un sol es succionado en un agujero negro cuando se acerca a la gran realidad, tu vida comienza a girar en torno a eso y comienzas a desaparecer. A medida que te acercas al ser inmanente, puede ser aterrador para la estructura del ego. Los guardianes de la puerta están ahí para poner a prueba a aquellos en su viaje. Uno debe estar dispuesto a enfrentar sus mayores miedos y al mismo tiempo a aceptar el poder inherente de uno. Traer luz a los terrores inconscientes y su belleza escondida dentro. Si tu mente no es movida, si no hay un yo que reaccione, entonces, todos los fenómenos producidos por el inconsciente surgen y desaparecen. Este es el punto en el viaje espiritual donde la fe es más necesaria. ¿Qué es lo que significa fe? La fe no es lo mismo que creencia. La creencia es aceptar algo en el nivel de la mente para traer comodidad y garantía. La creencia es la manera que utiliza la mente para etiquetar o controlar la experiencia. Fe es realmente lo opuesto. Fe es quedarse por completo en el lugar de no saber, aceptando lo que surge del inconsciente. La fe se está rindiendo a la atracción de la singularidad, disolviendo o desmantelando el yo para pasar la puerta sin puerta. La evolución y la estructura de una galaxia está estrechamente relacionada con la escala de su agujero negro al igual que su evolución está atada a la presencia del yo inmanente. La singularidad que es tu verdadera naturaleza. No podemos ver el agujero negro pero podemos conocerlo por la forma en que interactúa con la realidad física. De la misma manera en la que no podemos ver nuestra verdadera naturaleza. El yo inmanente no es una cosa pero podemos observar su acción iluminada. Como el maestro Zen Suzuki dijo estrictamente hablando no hay personas iluminadas solo actos iluminados. No podemos verlo así como el ojo no puede verse a sí mismo. No podemos verlo porque es aquello por lo que ver es posible. como el agujero negro Samadhi no es nada y tampoco es una cosa. Es el colapso de la dualidad cosa y no cosa. No hay puerta para entrar a la gran realidad pero existen infinitos caminos. Los caminos del Dharma son como una espiral sin fin donde no hay principio ni final. Nadie puede pasar la puerta sin puerta así que sé nadie. Ninguna mente ha descubierto cómo y ninguna nunca lo hará. Nadie puede pasar la puerta sin puerta así que sé nadie. lo hará. Samadhi es el camino sin camino la llave dorada. Es el final de nuestra identificación con las estructuras del yo que separan nuestros mundos interno y externo. hay muchos modelos de desarrollo que describen las capas o niveles de la estructura del yo usaremos un ejemplo que es muy antiguo en los Upanishad las envolturas que cubren el Atman o el Alma se llaman koshas cada kosh es como un espejo una capa de la estructura de uno mismo un velo o nivel de maya que nos distrae para no descubrir nuestra verdadera naturaleza si nos identificamos con ella la mayoría de las personas ven los reflejos y creemos que eso es lo que somos un espejo refleja la capa animal el cuerpo físico otro espejo refleja tu mente tus pensamientos tus instintos y percepción otro tu energía interior o prana que puedes observar cuando te vuelves hacia adentro otro espejo refleja el nivel del imaginario que es la mente superior o la capa de sabiduría y hay capas de trascendencia o dicha no dual que se experimenta cuando uno se acerca a samadhi hay potencialmente innumerables espejos o aspectos de uno mismo que podemos diferenciar y están constantemente cambiando no se ven porque para la mayoría de las personas no están completamente iluminados por la conciencia ni siquiera saben que existen estas capas están informando tu vida pero no las vemos los espejos ocultos informan nuestras vidas más que los visibles no se ven porque para la mayoría de las personas no están completamente iluminadas por la conciencia como la red de joyas de indra todos los espejos se reflejan entre sí y las reflexiones se reflejan entre sí reflejándose infinitamente un cambio en un nivel afecta simultáneamente a todos los niveles algunos de estos espejos pueden quedarse en las sombras a menos que tengamos la suerte de tener una guía competente para ayudarnos a iluminarnos sobre ellos la verdad es que no sabemos lo que no sabemos ahora imagina que rompes todos los espejos no hay nada que te refleje hacia ti mismo ¿dónde estás? cuando la mente se queda quieta los espejos dejan de reflejar no hay más sujeto y objeto pero no confundas el estado primordial con la nada o el olvido el yo inmanente no es algo pero tampoco es nada la fuente no es una cosa es vacío o quietud en sí misma eso es un vacío que es la fuente de todas las cosas la forma se percibe exactamente como vacío y el vacío se percibe como forma esta fuente es la gran matriz de creación fecundada de todas las posibilidades femme samadhi samadhi es el despertar de la conciencia impersonal tal como cuando estas teniendo un sueño al despertar te das cuenta de que todo el sueño estaba solo en tu mente Al concebir Samadhi se comprende que todo en este mundo está sucediendo dentro de niveles, sobre niveles de energía y conciencia Son todos espejos dentro de espejos, sueños dentro de sueños El tú que piensas que eres, es tanto el sueño como el soñador Lo que sea que digamos en esta película, déjalo ir y no lo captures con la mente El alma está soñando, soñando el sueño de ti El sueño es todo lo que está cambiando, pero es posible comprender lo que no cambia Esta comprensión no puede ser entendida con la limitada mente individual Cuando regresamos tenir Pakalpa Samadhi, los espejos comienzan a reflejarse nuevamente Y se comprende que el mundo que ahora piensas que estás viviendo, en realidad, eres tú No es el tú limitado que es solo una reflexión temporal Pero ya eres consciente de tu verdadera naturaleza como fuente de todo lo que es Este amanecer de sabiduría superior, el embrión, prajña o gnosis, es lo que ha nacido de Samadhi De acuerdo con el libro de Job, Chokma, la sabiduría, proviene de la nada Este punto de sabiduría es a la vez infinitamente pequeño y abarca todo el ser Pero permanece incomprensible hasta que se le da lugar y forma en el palacio de espejos Llamado Viná, el útero esculpido por la sabiduría superior Que da forma al espíritu embrionario de Dios ¡Suscríbete al canal! La existencia de los espejos o la existencia de la mente no es un problema Es todo lo contrario El error o la aberración de la percepción humana es que nos identificamos a nosotros mismos con eso Esta ilusión de que somos el yo limitado es maya En las enseñanzas del yoga se dice que para ser consciente de Samadhi Uno debe observar el objeto de meditación hasta que éste desaparece Hasta que desaparezcas en él O éste desaparezca en ti Aunque el lenguaje en las diferentes tradiciones es diferente En su raíz todas apuntan hacia un cese de la autoidentificación y la actividad centradas en uno mismo El Buda siempre enseñó en términos negativos Él enseñó a investigar directamente en el funcionamiento de la estructura del yo Él no dijo qué era Samadhi Excepto que era el final del sufrimiento En Advaita Vedanta hay un término Neti neti Que significa No es esto ni es eso Personas en el camino hacia la autorrealización Deben investigar sobre su verdadera naturaleza O la naturaleza de Brahman Al descubrir por primera vez lo que no son Del mismo modo en el cristianismo Santa Teresa de Ávila describió un acercamiento a la oración Basado en el camino negativo O vía negativa Una oración de silencio, rendición y unión Que es la única forma de acercarse al absoluto A través de este proceso gradual de despojo Uno suelta todo lo que no es permanente Cualquier cosa que está cambiando La mente, la construcción del ego y todos los fenómenos Incluidas las capas ocultas de nuestro ser El inconsciente debe volverse transparente para reflejar la única fuente Si hay algún conocimiento profundo operando en el inconsciente Entonces nuestras vidas permanecen atrapadas En un laberinto de patrones ocultos Que conforman el yo no descubierto Cuando todas las capas de uno mismo se revelan como vacías Entonces uno se vuelve libre del yo Libre de todos los conceptos Un punto de inflexión en tu evolución Es cuando te das cuenta de que no sabes quién eres ¿Quién experimenta la respiración? ¿Quién experimenta el sabor? ¿Quién experimenta el canto? ¿Quién experimenta el ritual? ¿Quién experimenta el baile? ¿La montaña? Ser testigo del testigo Observar al observador Al principio, cuando observas al observador Solo verás el falso yo Pero si eres persistente Cederá Investiga directamente Dentro de quién o qué experimentas Sin parpadear Perforante Penetrante Con toda la fuerza de tu ser ¡Gathe, Gathe, Gathe, Paragathe, Parasangathe, Modespaham! No hay un yo que despierte No hay un tú que despierta De lo que despiertas Es de la ilusión del yo separado Del sueño De tu limitado tú Hablar de eso no tiene sentido Debe haber un cese real del ser Para darse cuenta directamente de lo que es Y una vez que se entiende No hay nada que se pueda decir al respecto Tan pronto como dices algo Ya estás de vuelta en la mente Ya he dicho demasiado Normalmente tenemos tres estados de conciencia Despertar, soñar y dormir profundamente Samadhi a veces es presentado como el cuarto estado El estado fundamental de conciencia Un despertar primordial Que puede estar presente continuamente Y en paralelo con los otros estados de conciencia En Vedanta Esto se llama Turiya Otros términos para Turiya Son conciencia crística Conciencia de Krishna Naturaleza de Buddha O Sahaya Samadhi En Sahaya Samadhi El yo inmanente está presente Junto con el uso completo De todas las funciones humanas La quietud está inmóvil En el centro de la espiral De los fenómenos cambiantes Pensamientos Sentimientos Sensaciones Y energía giran alrededor de la circunferencia Pero el grado de quietud O estoy siendo Permanece durante la actividad exterior Exactamente como en meditación Es posible que el yo inmanente Se mantenga presente Incluso durante el sueño profundo Que tu conciencia de yo soy No vaya y venga Incluso cuando los estados de conciencia cambian Este es el sueño yógico En la canción de las canciones O la canción de Salomón De la Biblia Hebrea del Antiguo Testamento Dice Duermo Pero mi corazón Está despierto Esta comprensión De la eterna conciencia impersonal Se refleja en las palabras de Cristo Cuando dijo Antes de que Abraham fuera Yo soy Una conciencia que brilla A través de las innumerables caras Innumerables formas Al principio Es como una frágil llama Nacida fuera de las polaridades Dentro de ti Lo masculino Penetrando la conciencia Con una rendición O apertura de energía femenina Es delicada Y se pierde fácilmente Y uno debe tener mucho cuidado Para protegerla Y mantenerla viva Hasta que esté madura Samadhi Es a la vez Un estado de conciencia Atemporal Y una etapa de madurez Del proceso de desarrollo Algo orgánico Y creciendo En el tiempo A medida que uno Pasa más y más tiempo En Samadhi En el ahora En el atemporal Uno toma cada vez más La guía del corazón El alma O Atman Y menos de la estructura Condicionada Así es como uno Se libera de la mente Inferior Libre del pensamiento Patológico El cableado interno Cambia La energía Ya no fluye Inconscientemente En las viejas Estructuras Condicionadas Que es otra manera De decir Que uno ya no se identifica Con la estructura del yo Con el mundo exterior De la forma Para concebir Samadhi Se requiere de un esfuerzo Tan genial Que se convierte En una rendición Total de uno mismo Y una rendición Tal Que es el completo Esfuerzo del propio ser Y toda su energía Es un equilibrio De esfuerzo Y rendición Yin Y Yang Una especie De esfuerzo Sin esfuerzo El místico El místico y yogi indio Paramahamsa Ramakrishna Dijo No busques No busques la iluminación A menos que la busques Como alguien Cuyo cabello Está prendido fuego Busca un estanque Debes buscarla Con todo tu ser Durante la práctica De trascendencia Del ego Se requiere De gran coraje Vigilancia Y perseverancia Para mantener El embrión vivo Para no caer De nuevo En los patrones Del mundo Se necesita voluntad Para ir contra La corriente Contra el inexorable Control de la matrix Y las aplastantes Ruedas de samsara Cada respiración Cada pensamiento Cada acción Debe ser para concebir La fuente Samadhi No es concebido Por el esfuerzo Ni tampoco Por el no esfuerzo Deja ir El esfuerzo Y el no esfuerzo Es una dualidad Que solo existe En la mente La realización Real de samadhi Es tan simple Tan indiferenciada Que es siempre Mal interpretada A través del lenguaje Que es inherentemente Dualista Hay solo una Conciencia primordial Que despierta Como el mundo Pero ha sido Oscurecida Por muchas capas De la mente Como el sol Escondido Detrás de las nubes Al caer Cada capa De la mente La esencia Es revelada A medida Que cada capa De la mente Se deja caer Las personas Llaman a esto Un samadhi Diferente Les dan nombres A diferentes experiencias O diferentes tipos De fenómenos Pero samadhi Es tan simple Que cuando te dicen Qué es Y cómo darse cuenta Tu mente Simplemente Se lo pierde En realidad Samadhi No es simple O difícil Es solo la mente La que lo hace así Cuando no hay mente No hay problema Porque la mente Es lo que debe detenerse Antes de que se comprenda No es un acontecimiento En absoluto Es quizás reflejada En esta frase Al ser quietud Sabes El silencio Es el lenguaje de Dios Lo demás Es una pobre traducción Rumi ¿Cómo podemos usar palabras E imágenes Para transmitir la quietud? ¿Cómo podemos transmitir silencio Haciendo ruido? Más que hablar de samadhi Como concepto intelectual Esta película Es una llamada radical A entrar en la no acción Una llamada a la meditación Al silencio interior Y oración interna Una llamada Una llamada A parar Detener Todo lo que impulsa La mente egoica patológica Al ser quietud Sabes Sabes Nadie puede decirte Lo que va a surgir De la quietud Es un llamado A actuar Desde el corazón espiritual El alma despierta Y se acuerda de sí misma Esta ha sido un pasajero dormido Pero ahora El vacío despierta Y se percibe a sí mismo Como todas las cosas No puedes imaginar Lo que es samadhi Con la mente egoica limitada Al igual que no se puede describir A una persona ciega ¿Qué es el color? Tu mente no puede saber No puede fabricarlo Para entender samadhi Hay que ver de otra manera No ver las cosas separadas Sino reconocer A quien ve San Francisco de Asís dijo Lo que estás buscando Es lo que miras Una vez que has visto la luna Puedes reconocerla En cada reflejo El verdadero yo Siempre ha estado ahí Está en todo Pero no te has dado cuenta De su presencia Cuando aprendes a reconocer Y a permanecer en el verdadero yo Más allá de la mente Y los sentidos Es posible que puedas Experimentar asombro En lo más mundano Nos convertimos en asombro No trates de liberarte De los deseos Porque querer liberarse De los deseos Es un deseo No puedes tratar De estar quieto Porque el solo tratar Es movimiento Percibe la quietud Que siempre está presente Al ser quietud Sabes Cuando se sueltan Todas las preferencias La fuente será revelada Pero no te aferres Incluso a la fuente La realidad Tao No es uno Ni dos Ramana Maharshi Dijo El yo No es uno solo Si está limitado Es el ego Si es ilimitado Es infinito Y la gran realidad Si crees lo que está siendo dicho Te lo perdiste Si no crees También te lo perdiste La creencia Y la incredulidad Operan en el nivel de la mente Requieren un conocimiento Pero si ingresas En tu propia investigación Examinando todos los aspectos De tu propio ser Descubriendo Quien está haciendo La investigación Si estás dispuesto A vivir por el principio Hágase No mi voluntad Sino la voluntad superior Si estás dispuesto A viajar Más allá De todo el saber Entonces Puedes comprender A lo que he intentado apuntar Solo entonces Probarás por ti mismo El profundo misterio Y la belleza De simplemente Existir Hay otra posibilidad De vida Que se puede descubrir En las profundidades De tu ser Más allá De los conceptos Más allá De los dogmas Más allá De la actividad Condicionada Y todas Las preferencias No es lo adquirido Por técnicas Rituales O prácticas No hay un cómo Para obtenerlo No hay sistema No hay forma De ir A el camino Como dicen en Zen Es el descubrimiento De tu cara original Antes de que nacieras No se trata De agregar más A ti mismo Es convertirse en luz Hacia uno mismo En una luz Que disipa La ilusión del yo La vida Siempre permanecerá Incompleta Y el corazón Siempre permanecerá Inquieto Hasta que descanse En ese misterio Más allá del nombre Y la forma Más allá del amor Más allá del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!